Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' pelear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah, salió de Roser Hola, ey, ey Toda perdida y ahora anda en tola Ey, ey, uno prendido y el otro Tan rola, ey, ey Hoy en ese día es por si no me probas Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrar los tierros negros Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el río Ey, le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, hey Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que lo te jalo con chulo como Belinda Manejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuáles las horas Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Percho, Bad Bunny, baby Saludero se empoblao Ey, ey Todos perdidos y ahora andan tolao Ey, ey Uno prendido y el otro patrolao Ey, ey Hoy es el DJ, perro, si no me aproao Ey, ey Woo Mami, bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andan solita, nada con un palo Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chingo y carna mejor Negro del bolso, negro los Estaba en tu vista, pero no hoy Tiene rosita, soy no de hoy Pero está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real y por vida Encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real y por vida No se tolao Ey, ey Todos perdidos y ahora andan tolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el DJ, perro, si no me aproao Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey